Asociación Histórica de Fútbol de Renca, la asociación más grande de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica, en cuanto a clubes asociados, en conjunto a... La actualidad es noticia, y las noticias están... JJRD32 Serie de honor, Bonilla-Matucana, en tercer adulto, Bonilla cayó 4-0 contra Matucana, segunda 3-1 ganó Bonilla, y primer adulto ganó 3-1 Bonilla, primer partido. Segundo partido, el partidazo de la fecha, con los siguientes resultados, tercer adulto. Ganó Gardán 3-1, segunda ganó Gardán 2-1, y en primer adulto perdió Gardán 1-0. Sportboy Irmas, tercer adulto Sportboy Irmas, empataron a 1. Segunda adulto Sportboy le ganó 2-1 a Irmas, y en primer adulto Sportboy ganó 2-0 a Irmas. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Maquina Infantes, tercer adulto. Maquina Infante, tercer adulto. Maquina 2, Infante 1-1. Segunda adulto. Maquina cae a Infante 1-0. Y en primer adulto empate 2 a 2 Renca Sporting, población Lourdes Tercer adulto, Renca Sporting gana 2 a 1 Segunda adulta gana Lourdes 2 a 1 Primer adulto gana Lourdes por 5 a 0 Esta fue la fecha de la histórica de Renca